Esta mañana se dio banderazo de inicio a algunas de las obras que conforman el programa de obra anual 2021. En la colonia Luis Echeverría se llevará a cabo la construcción de un pozo profundo de agua potable con una inversión de más de 9 millones de pesos que beneficiará a 10.271 habitantes de la zona que sufrían la carencia del agua. Por su parte, en el pueblo de San Francisco Tepojaco se invertirán 2.060.402 pesos en la construcción de drenaje y pavimentación con concreto asfáltico en la calle Lima, mientras que en Santiago Tepalcapa se aplicará concreto estampado en las calles Ruiz Cortines, Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide y José María Morelos y Pavón, con una inversión de más de 3 millones de pesos beneficiando a más de 6.800 iscalenses. El alcalde destacó que lo que resta de su administración seguirá trabajando por dotar al pueblo iscalense de mejores servicios y una movilidad más eficiente.